Se viene invitando en esta semana como parte de las actividades educativas sobre derechos humanos. Las Casas Comunitarias de Justicia asumen un trabajo en defensa de los derechos humanos y en defensa de su promoción y en esa lógica me han invitado a participar a distintos eventos de capacitación donde la centralidad de lo que hemos conversado tiene que ver con la idea de que los derechos humanos son normas que se han positivizado pero son también formas culturales, relacionales de la ciudadanía, de los pueblos, con los estados. Por otro lado, hemos trabajado la idea de que los derechos humanos son una construcción histórica, es decir, no están terminados. Hay que ir problematizando respecto de ello, hay que ir trabajando la idea de que se pueden mejorar y perfeccionar. Hay aspectos tan fundamentales como la idea del individuo de los derechos humanos que por supuesto es una idea válida pero que tiene que complementarse con la idea de la comunidad y en ese sentido hay que hacer integraciones a los derechos humanos para irlos completando.